Es que ella dice que no se cayó, ¿va? ¿Y no le quedó la cosa? Es que, ¿sabes de dónde quedó así malo? Como que ya, para la última, cuando la botón era... Miráme. En la bolada de la serie. Cayó de ese lado. Ya me... No, no, tú todo... ¿Más la fuerza de la mano la hiciste? No, yo, la mía. Bueno, la que le vendía el camarón fue en la cama, ¿sabes? No sé cómo te reíba. Ajá. Yo le andaba y se me revaló la ya está adelante y se me hizo el maníbol así. Yo le andaba espejo allí, es donde se quiebran. Pero con la mano, con la presión de la mano, no se quiebran. Ajá. Chiclín, vení, chiclín. Ajá, yo ya los líquidos de... O sea, los botones... Las cosas, energía vienen y nada. Qué rara, mirá, monasía. Sí, me la voy a traer aquí. ¿Por qué? Ajá. Porque es muy delgada. Sí, delgada. ¿Cómo es como el de este? ¿Qué, miren? Niña... Son niña nerd. ¿Ah? Son niña nerd. Ah, sí me veo ahorita. Con los lentes. Ey, ¿qué me lo estaba diciendo? ¿Qué me lo estaba deseando? Voy a comer. Y a comérselo va a comer. La cara es como... ¡Nano, denme eso! ¿Ah? ¿Han llevado el chile? Ahí el jarrillo fristado vacía. ¡Nano, ahí hay más! ¿Qué me va a comer ya? Yo quiero mamones peludos. ¿Ah? No sabe. ¿Perdad? Mamones peludos, de esos, Alejandra, mal pensada. ¡Ya no voy a comer, no voy a comer, no voy a comer ni nada! ¡Aprende yo haya candito verde! ¡Abranlo! ¡Sí! ¡Miren qué pelea traemos con Armando! No nos quería dejar pasar y solo las nalgas de la Nayeli mirábamos. Decía que querían grabar caídas por todo el quebracho, para arriba y todo. Pero mejor grabarlo a ustedes en moto. ¡Pues sí! Traíamos peleas con Armando ahí. ¡Miren qué pelea traemos con Armando ahí! ¡Miren qué pelea traemos con el polvo! ¡Miren si vengan a aguantar el polvo! Por lo menos en moto se viniera cayendo, porque es lo que queremos ver. ¡Para el video! ¡Lástima que no llovió! ¡En un barranco, así de bueno! ¡También los detrás de las 4 y después caer! ¡Los de las 4 y todos aquí caen! ¡Ajá! Que le acelera y se van. ¡Para el chocoyo! ¡Porque le gusta actuar bastante! Le dieron una moto. No, porque le dican algo. ¡Dame uno! ¡Para el potasio! Gracias. Vamos a hacer una parada por ahí, una cascada. ¡Ajá! ¡Eso está chido! ¡Miren! ¿Algo fresco? ¡Miren! ¿Qué es la cascada? ¿Qué es la cascada? ¡Cuál es! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Estamos lejísimos! ¡Está bonito! ¡Vámonos! 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 ¡Seis días de video todavía! ¡Para llegar! ¡Vámonos! ¡Hámonos! ¡Por favor! ¡Jámonos! ¡Jámonos! ¡Vámonos! ¡Jámonos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Cuidado, Ramón! ¡Eh, eh, eh, eh! Me picaron las hormigas, yo no sé dónde ¡Me picaron las hormigas! ¡Ay! ¡Venme una bomba! ¡Uh! ¡Venme una bomba! ¡Venme una bomba! ¡Si me voy a dejar de traerle otro dólar! ¡Ay, cuéntale! ¡Venme otra bomba! ¡Venme otra bomba! Aquí se siente como que va a llover este climito hasta aquí ¡Auch! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Por ratito sentimos adrenalina ¡Ah! ¡Ah, ya quiero llegar! ¡Dios! ¡Ah, ya quiero llegar! ¡Ah, ya quiero llegar! ¡Ah, ya quiero llegar! y a veces polvo no quiere venir comiendo imagínate, nosotros aquí polvo no quiere venir comiendo, polvo no quiere ir para creer ay que linda esa cascada, pero no aquí donde estamos? como llama quien abro? a ver a ver es que está bonito aquí a mí me gusta aquí mira los animalitos ve mira, ah ya no lo vimos allá están unos caballos allá ve si es que hay que descargar uno de esos ve, allá viste la cascada aquí allá está la cascada no no allá va el guía ah ellos eran si, decía eso no te creo y se pica la mano para poner pinta si son ellos mira vuela no van allí no 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 se habrán perdido otro vehículo han de haber encontrado porque mentira caminando no 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 Esa es agua No, no les creo Aquí va más agua chicharra Muy bien, una cascada El otro carro lo viene subiendo Pura mentira estos bichos Ay, mirá que lindo ahí, ven Aquí, aquí Cola, cola No sé por qué, pero cola Ah, que nos vamos a bajar Paradita, sí Ay, yo quiero chicharra Escóndela porque Nos vamos a atender para más tarde Estos bichos Pura mentira Le digo a Chepe que por lo menos Agua y charco se echa en la camisa Para que vea que han sudado Y las piernas todas Y las piernas todas así Sin sudar ni nada Ni sudado Ya sí, Dios Ya sí, Dios Diga la verdad Venían corriendo ni en el carro Digo no, Lulo Mexicana, busquen los chambres O en el carro Yo los pies volando Los pies volando, dicen Ay, eso ya es mucha chambre, mire No, no le pasa que no venimos caminando No, mire, mirele el chabaco A ver, nada de sudado No, no, no No, no, estamos listos para correr Pregúntale a la mexicana, público No, mentira